Hola, ¿qué tal? Pero, con deseo de cantar, ¿me acompañas? Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Y yo cuánto lo amo Desde el día que la vi En su cuerpo le perdí Que ya llegó enamorado Y me van a hablar de amor Y yo nunca lo he olvidado No me importa si sufrí Mi vida la perdí Por estar siempre a su lado No me importa si me ha olvidado No No me deja cicatrices Que me van a hablar de amor Y yo sé cuánto lo amo Desde el día en que lo vi Que su cuerpo me perdí Y hoy yo vivo enamorada Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he dado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado